¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenas tardes. Nosotros en la comuna de Zapallar, en el sector de Cachagua, donde los vecinos están de acuerdo con este llamado a no venir a las segundas viviendas, pero no comparten la forma, la violencia, cómo ocurrieron estos hechos, estos rayados que se registraron en algunos vehículos del sector de Cachagua y también en algunos frontis de algunas viviendas. Además, que no comparten la medida porque se trata de vecinos que viven acá en la comuna de Cachagua, que tienen su primera residencia en este sector y que estos desconocidos que han sido identificados a través de cámaras de seguridad realizaron estos rayados de manera injustificada. Y justamente así nos han comentado los vecinos en este recorrido, en este reporteo que hemos hecho por el litoral de la región de Valparaíso, el sector de Maitencillo, La Laguna, el sector de Cachagua, Zapallar y Papudo. Justamente estamos con uno de los vecinos, Felipe Cáceres, quien nos comentaba que vive hace bastante tiempo acá en el sector y que durante la jornada de ayer se encontró con la sorpresa de ver su auto rayado. Felipe, estamos en directo para 24 horas. ¿Si nos puede comentar respecto a esta situación? No, no, estamos en directo, estamos bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Mira, esto es bastante impresionante porque nosotros vivimos en un sector que en realidad es un sector de gente de casas de veraneo, pero nosotros vivimos acá y vive bastante, vive mucha gente. Somos tercera edad, tenemos radicado acá. Yo trabajé en el gobierno anterior y trabajamos en el paraíso, digamos. Entonces me radicé acá y en realidad aparecer con esa imagen en tu auto en la mañana, con el texto, es como bien, es muy violento y afecta, afecta, afecta. Afecta emocionalmente es duro porque uno se siente agredido por la misma comunidad, por alguien de tu misma comunidad. Yo estoy en una comunidad pequeña, nos conocemos casi todos, pero bueno, yo... No, claro, lo que ocurre es que aquí existe un procedimiento muy sencillo. Si tú estimas que llegó alguien que no corresponde que esté aquí por la normativa vigente, bueno, tú vas a Carabineros que está ahí en el centro de la comunidad, del pueblo, y se procede inmediatamente, la gente tendrá que devolverse. Nosotros pedimos que no vengan, obviamente, que pedimos que no ven, estamos de acuerdo. Pero bueno, tampoco no podemos tomar por nuestras manos la justicia, eso está claro. Y bueno, es incomprensible, yo llamo en realidad a los que están enojados, digamos, que están muy rechazando la avenida, bueno, es que tratemos de usar los canales formales y usemos a las policías y a los que fiscalizan. Pero esto podría haber temido muy mal, digamos. Gracias a don Felipe, uno de los vecinos de acá del sector de Cachagua, quien encontró su vehículo, además, rayado durante la jornada de ayer con estos improperios y que están siendo investigados por la municipalidad de Zapallar. Conversamos con el alcalde, además, que nos daba antecedentes respecto a este video de una cámara de seguridad que da cuenta de cuatro personas que están saliendo luego de, presuntamente, haber rayado uno de los frontis, uno de los portones de una de las viviendas donde no habían personas que estaban en su segunda vivienda. Sin embargo, licianamente, el llamado es a que no concurran a este balneario de la comuna de Zapallar, un sector en el verano comúnmente concurrido en esta época del año con mayor razón, pero el llamado es claro esta vez del mismo alcalde de esta comuna. Y es por eso que en todos los accesos a las comunas costeras del litoral de la región de Valparaíso se están realizando estos controles, puntos de fiscalización de carabineros y de personal sanitario de las municipalidades y de gobierno que están realizando estos test, medición de temperatura, documentación y acreditar que las personas que se desplazan en estas vías no vengan de comunas de la región metropolitana que permanecen en cuarentena. Son los distintos puntos de fiscalización que se están haciendo a la salida de Concon, al ingreso a Cuchuncabí, de Maitencillo. Estuvimos realizando todo ese recorrido por el borde costero de la región de Valparaíso. Tenemos declaraciones de la autoridad del alcalde Gustavo Alessandri de Zapallar. Escuchemos. Nosotros condenamos todo hecho delictual. Iniciaremos las acciones legales pertinentes ante quien resulta responsable ya que no aceptaremos ni aguantaremos eso. También solidarizamos con las víctimas, las estamos apoyando, estamos en contacto con ellos. Es un hecho puntual, aislado y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La casa naturalmente queda de una vecina y los vehículos son de vecinos de la comuna y es inaceptable lo que ocurrió y vamos a acompañar, a solidarizar y a proteger a todos nuestros vecinos. Llaman a denunciar a las policías si es que son detectadas personas con segunda vivienda en el sector de Cachagua o bien en Maitencillo. También conversábamos con el presidente de la Junta de Vecinos de este sector en la comuna de Zapallar. Nos decía que él ha realizado un recorrido por las viviendas y que de un 100% de viviendas, de segunda vivienda, de casas de veraneo, él ha podido detectar que solo un 20% se mantienen ocupadas y además señaló que estas personas se mantienen al interior de la vivienda. Esa es una buena señal, nos decía este mismo dirigente y hace el llamado a respetar este encierro, por así decirlo, durante estos días que vienen, día viernes feriado y durante el fin de semana. También hay control en la playa de Cachagua por lo mismo para evitar que lleguen deportistas náuticos, surfistas, a jugar paletas a la playa de Cachagua y permanece con esta barrera perimetral puesta por la autoridad marítima. A diferencia de lo que ha ocurrido en Reñaca y de lo que hemos visto durante estas jornadas donde hemos podido detectar a muchas personas realizando deporte, trotando, andando en bicicleta, disfrutando justamente de la temperatura agradable que ha acompañado durante estos días, durante esta semana en la región de Valparaíso. Es lo que pretenden evitar las autoridades y que han sido categóricas en decir estas no son vacaciones, no son momentos de relajo para salir a pasear, para salir a disfrutar y por cierto colaborar también en todos los controles sanitarios que estén implementados en las distintas rutas de acceso, donde también hemos podido dar cuenta de algunas manifestaciones de vecinos que han realizado en los accesos a comunas costeras a lo largo de nuestro país, donde los habitantes han decidido instalar algún tipo de barricada, alguna barrera humana o instalar algún objeto contundente para evitar la llegada de turistas, de visitantes, de capitalinos. Todo esto sumado al cordón sanitario que se va a implementar a partir de las 18 horas de esta jornada la salida de la capital, la ruta 68, un cordón que va a prohibir el desplazamiento entre la capital y la región de Valparaíso por esta Semana Santa, Gonzalo. Bien, Gabriel Huber desde la comuna de Zapallar con la información respecto a la llegada entonces de turistas a segundas viviendas y la fiscalización pertinente en estos días de Semana Santa. Gracias, Gabriel. Seguimos en contacto. Buenas tardes.